Pero para hablar de cosas serias lo tenemos a Ricardo Foster en línea, filósofo, escritor, docente y asesor de la Presidencia de la Nación. Ricardo, disculpa las despreligidades, te hablas Julián Saúl, Federico Brodsky y Juan Garda de Revista Martia. ¿Cómo te va? Muy bien, un abrazo a todos. Estábamos justo hablando de Stiuso y bueno, estábamos ahí en la mitad de la noticia, ¿no? Un exponente de, podríamos decir, ¿no? De la novela argentina, digo para decirlo con dulzura, pero ¿qué personajes que ha dado la historia argentina más reciente en cuanto a las posibilidades políticas, no? Sí, sin dudas. Esa calificación en su momento de Alberto Fernández, de los sótamos de la democracia, creo que van como anillo al dedo, ¿no? Quizás una de las problemáticas no resueltas, quizás no, una de las problemáticas no resueltas a lo largo de todas estas décadas de democracia fue precisamente ese mundo oscuro y oscuro, de sótano, por el que proliferaron, bueno, los servicios que venían, obviamente, en los tiempos de la dictadura y que han hecho un daño muy grande porque han condicionado, han chantajeado, han sido un poder dentro del poder y todavía esto no está del todo resuelto, creo que se han tomado algunas decisiones muy buenas, creo que Cristina Camano al frente de la AFI es una gran decisión y que está haciendo un trabajo muy importante para romper precisamente todos esos pasadizos oscuros que llevaban a ese mundo venenoso, ¿no? Pero bueno, es parte de la larga travesía de la Argentina como nación, sus contradicciones, sus opacidades, sus conflictos. Claro, es que vos hablás de los sótanos y que podemos seguir con las metáforas, pero que ayudan a poder pensar. Vos hablabas también de un gorilismo ontológico en contra de esa república que hay parte del sector de la política que lo usa como cartel y eso también es interesante para ver cómo cada uno elige el cartel que se coloca, pero que hay una disputa, hablabas de sótanos y podemos hablar que los sótanos también están discutir la riqueza en la Argentina, pero no la riqueza de un país, sino de esos ricos en la ley esta que está en disputa ahora en el Parlamento, en disputa digo en términos de cómo se vote, estamos hablando del 0,02 de la población argentina, pero que hemos visto en estos días cómo han salido a la luz, hablando de los sótanos, varios sectores, por ejemplo el agro, haciendo una campaña contra el banco CREICOP, digo, del cual es titular Heller, digo, cómo aparecen realmente los intereses detrás de estas cuestiones que afectan a una porción minúscula de la sociedad, pero que evidentemente tienen un respaldo de un sector importante al mismo tiempo en cuanto al debate que se da. ¿Se puede discutir la riqueza en la Argentina de buenas maneras? Sí, a ver, yo creo que una de las características centrales del capitalismo en su fase neoliberal, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, es haber generado un proceso creciente de concentración y por lo tanto de desigualdad. Apenas un porcentaje ínfimo de fortunas individuales son las ruedas de gran parte de la riqueza que se produce a lo largo de toda la tierra. Eso implica, obviamente, que en cada uno de los países se reproduce el mismo esquema, concentración exponencial, crecimiento de desigualdad, crecimiento de la precarización social, crecimiento de la pobreza. Entonces, en la Argentina eso tiene una historia, una historia que viene de lejos. La Argentina fue un país infinitamente más igualitario del que se fue construyendo de una manera salvaje a partir de Martínez de Hoz en adelante, y que tuvo momentos de ruptura o de contención que fueron, por ejemplo, los 12 años de los gobiernos kirchneristas. Argentina tuvo, entre la década del 40, entre el 45 y mediados de la década del 70, índices de igualdad, de distribución de la renta y de poder real de los trabajadores muy importantes, muy importantes con una fortísima clase media también. Bien, eso, el neoliberalismo recargado, que, digo, empezó con la dictadura, se profundizó con el menemismo en los años 90, y volvió a instalarse durante los cuatro años en el macrismo, generó mayor concentración, mayor desigualdad, y que cada vez sean menos los que son dueños de casi todo. Y esos que son dueños de casi todo, quieren ser dueños también de las decisiones políticas, quieren ser los dueños del Estado, quieren ser los dueños de los instrumentos que les permiten sostener en el tiempo sus propios privilegios. Entonces, obviamente, que hoy estamos otra vez frente a un conflicto mayúsculo en la Argentina, que es cómo se distribuye la renta, pero ya no solamente cómo se distribuye la renta, sino cómo se cambia un tipo de matriz productiva y de concentración en pocas manos de la riqueza, que vuelve inviable cualquier proyecto político a largo plazo en nuestro país, cualquier proyecto político democrático popular, pero incluso vuelve inviable proyectos políticos de la derecha, como vimos con el macrismo en estos cuatro años. Ahora, pero, Ricardo, perdóname que te interrumpa, pero esto tiene que ver con una construcción en términos discursivos, lo pienso en términos de medios. Por supuesto, la política no es solamente discurso, son acciones concretas, pero vemos que cuando uno quiere plantear una ley, concretamente, bueno, existen un montón de intereses en el medio que está bien, es parte del juego. Ahora, hay un campo del discurso que hay que articular, vos como asesor presidencial, hay una estrategia discursiva que hay que construir para generar el consenso que está, cuando uno hace la encuesta, para poder avanzar, en cuanto a hablar de riqueza, como muchas veces habla de pobreza, estigmatizándola. No, por supuesto, yo creo que, si vos me preguntás, uno de los flancos débiles de nuestro gobierno es la construcción de un relato y su consiguiente comunicación, que logre interpelar fuertemente a una parte importante de la sociedad, sabiendo que uno se dirige siempre a una parte de la sociedad, que no se trata del todo social, pero esa parte tiene que ser lo suficientemente consistente como para garantizar, sostener un apoyo muy poderoso y ganar las elecciones. Y creo que al gobierno, efectivamente, le está faltando, más allá de la comunicación que suele ser casi toda desarrollada por Alberto Fernández, le está faltando una comunicación más centrada en una narrativa contundente, poderosa, interpeladora, y que se pueda diversificar. Hay que trabajar para eso, bueno, es parte de lo que intentamos hacer dentro de nuestras funciones. En un contexto muy difícil, porque vos lo sabes muy bien, prácticamente el 95% del espectro comunicacional, y creo que me quedo corto, en todos sus formatos es opositor. Hablando de los ócanos, ¿no? Bueno, ese sería más importante, no sé cómo llamarlo, un agujero negro de la democracia argentina. En el cielo raso, por lo tanto, sí. En la conferencia, digamos, los espías, entre comillas, que oraran desde abajo, hacen trabajo sucio, chantajean, son como cafillos de la democracia, porque le chupan la sangre a jueces, a políticos, etcétera, etcétera. Pero los grandes medios de comunicación construyen sentido común, son fábricas de subjetivación, están en el día a día, se meten en la cotidianidad, y producen un efecto brutal y negativo. Son el corazón, yo diría, de lo que hoy llamaríamos la dominación. Entonces la pelea ahí es una pelea muy desigual, muy a contracorriente, pero que hay que darla. Hay que darla buscando los instrumentos más adecuados, la capacidad de invención, lo que te asiste como potencialidad, que es la verdad de tus argumentos. Bueno, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa permanentemente, jugarlo en todas las áreas. A mí me preocupa mucho que seamos capaces de consolidar ese apoyo que nos llevó al triunfo el año pasado. A mí, yo te confieso, no me preocupa demasiado ese sector fluctuante, ese 20% que no sabe nunca qué va a votar. Me preocupa que si nosotros sacamos un 48%, no dejemos en el camino un 10 o un 15% y volvamos a esas cifras del 30 y pico por ciento, que es un abroquelamiento que hoy no nos sirve demasiado. Hoy tenemos que interpelar fuertemente al conjunto de la base social que nos apoyó, que sintió en carne propia las políticas neoliberales del matrismo, que se siente reconocida o representada por un gobierno que quiere cambiar la matriz socioeconómica de la Argentina, pero que a veces está confundida, que no siempre ve las señales adecuadas, y a los que hay que permanentemente dirigirse con relato y también con acciones, por supuesto. Ricardo Bonilla, Juan Garra, te saluda, perdón por la interrupción. Estábamos hablando justo de política comunicacional, de los posicionamientos del gobierno, y asistíamos ayer a las declaraciones con respecto a la República Bolivariana de Venezuela, por un lado apoyando el informe y la declaración de Michelle Bachelet, de la comisionada de la ONU, pero por otro lado también condenando al bloqueo y una posible intervención. Esa ambivalencia, digo, que por momentos se ve una suerte de gobierno recitos de oro, ¿no? Digo, ni muy caliente, ni muy frío, tibio constantemente. ¿Hay alguna condición fáctica o algún poder fáctico que esté presionando al gobierno para que demuestre esta tibieza, o tiene que ver con un posicionamiento ideológico de tratar de pararse en el centro y no tomar partido por ningún lado? A ver, yo creo que, digamos, depende de los temas, ¿no? Yo creo que claramente el gobierno ha firmado posiciones muy contundentes, sobre todo a lo largo de la pandemia, que son, en realidad, la causa directa de los ataques impiadosos que viene recibiendo desde hace meses ya. El modo como decidió privilegiar la vida sobre los intereses económicos, el modo como volcó todos los recursos del Estado a la reconstrucción del apartado sanitario y a trabajar sobre el impacto económico-social de la pandemia, con el IFE, el ATP, en fin, todo lo que ya conocemos. Y también otras decisiones que tienen que ver con una perspectiva de futuro y que es el rol del Estado como un rol clave en el camino de la reconstrucción económica. Contra eso, las derechas, las corporaciones, los grupos de poder económico y mediático han salido con todo. Yo creo que el gobierno, con el voto de ayer en la ONU, quiere tomar una posición intermedia que para mí no funciona. La lectura que, digamos, que se hace es que, en realidad, en el voto argentino, lo que... porque hay un error, se dice que es apoyo al grupo de Lima, pero, en realidad, lo que el gobierno hace es votar junto al grupo al cual pertenece, que es el grupo de contacto, que es el que se conformó, creo que en el 2017, en Montevideo, con la participación de países europeos y de un par de países latinoamericanos, no es el grupo de Lima. Alberto ha tratado de diferenciar el informe Bachelet del informe que se hizo ahora, que en realidad introduce un término que el informe de Bachelet no tiene, que es el crimen de lesa humanidad, que no es menor. Entonces, ahí la Argentina lo que hace es decir que estamos en contra del bloqueo, estamos en contra de la intervención, estamos a favor de una salida democrática resuelta por los venezolanos, pero, claro, el voto es voto positivo en el contexto de una crítica a la situación de derechos humanos en Venezuela, y rápidamente eso se traga todo. Una parte del argumento es que la Argentina es el último puente que le queda en Latinoamérica al gobierno de Maduro para poder negociar, por ejemplo, con los países europeos, que también es un argumento, uno lo puede entender. Si vos me preguntás a mí qué hubiera hecho, yo hubiera votado como voto México en la segunda votación, que fue abstenerse, porque también hay una lealtad que se debe a la permanencia a ciertos espacios en la política internacional. Pero bueno, creo que el precio es alto, hoy uno puede ver lo que está pasando dentro de las redes de todos los que son próximos al gobierno, y hay una sensación de... Elisa Castro renunció al ofrecimiento de ser más padre en Rusia, por ejemplo. Elisa Castro renunció, me parece, es una decisión de ella, pero me parece que hay que pensar un poco más allá, un poco más allá de esas situaciones de suficiente gravedad como para seguir insistiendo fuertemente en la unidad, en que no hay gobierno que no atraviese momentos de dificultad y de errores. A ver, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como los dos gobiernos de Cristina tuvieron también momentos en los que se cometieron errores. Uno piensa, por ejemplo, en el tema Bloomberg durante el gobierno de Néstor, cuando se le permitió a Bloomberg ir al Congreso de la Nación, presentar un nuevo proyecto al punitivista, o la ley antiterrorista que así se llamaba durante el gobierno de Cristina. Es decir, no hay gobierno popular que no tenga sus problemas internos. O pensamos que Venezuela es el paraíso. La revolución está cargada de problemas. Nosotros sabemos que a Venezuela hay que defenderla a un tranza, porque detrás de la crítica a Venezuela están los intereses estadounidenses, está el vasallaje de toda la región. Por lo tanto, hay que asumir una posición fuerte. Y la Argentina tenía con qué hacer lo que es la doctrina de Rago, que es su tradición de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. Eso se podía hacer sin tener que pagar un costo alto. Yo creo que son parte también de los debates y las tensiones que hay en el interior de un gobierno como el nuestro, ¿no? Claro. Qué interesante, Ricardo. Pero bueno, estamos como entre barbarie y civilización todo el tiempo jugando. Mi compañero Federico Brodsky tiene una pregunta, pero para meternos ahora de vuelta dentro de Argentina. Ricardo, ¿cómo te va? La pregunta viene más por el lado de toda esta... Seguimos un poco con la teoría de los sótanos, ¿no? Pero bueno, con la cuestión de la Corte Suprema y los traslados de los jueces y cómo, en definitiva, que también sucedió, y vos hablabas de errores de los gobiernos populares, también pasó en gran medida, sobre todo en el gobierno de Cristina, porque lo de Néstor fue diferente al haber removido la Corte Menemista, con el tema de la ley de medios, ¿no? Entonces, ¿cómo pensás vos que se puede destrabar esta situación? Porque, en definitiva, y también un poco lo mencionabas antes con el tema de los medios de comunicación, ¿no? Porque lo que termina quedando, digamos, para el grueso de la población es que, en definitiva, se quieren destituir jueces, que claramente no hay destitución alguna, porque lo único que podría pasar es que vuelvan a sus cargos anteriores, pero esa es la sensación que está quedando, ¿no? Y ahora, con el tema de promover el juicio político a Rosencrantz, y con su carta de defensa, poco menos que, bueno, haciéndose él cuerpo de la República, ¿no? Porque lo quieren remover. Bueno, ¿qué pensás de esta situación? ¿Cómo destrabar esto? Mirá, yo creo que quizás uno de los problemas es atacar distintos frentes al mismo tiempo, ¿no? Y a un mismo frente por dos o tres lugares diversos. Empezamos, y me parece que era una decisión importante por el proyecto de ley, la reforma de la justicia federal. Después nos metimos en el tema del traslado de los jueces. La pregunta era, ¿estaban dadas las condiciones? ¿Era el momento de hacerlo? ¿O le estaba dejando la pelota picando en el área chica, sin arquero, y con el delantero listo para patear, con el arco descubierto? Porque también hay que leer cuál es la relación de fuerzas dentro de la Corte Suprema. Queda claro que si bien no es una mayoría absoluta, ya que hay conflictos de intereses dentro de la Corte, me parece que trabajó lo suficiente en un sentido político, lo que significa una disputa que tenga la Corte como el árbitro de esa disputa, sabiendo que hasta ahora el arbitraje de la Corte ha sido un arbitraje absolutamente ligado a los intereses corporativos y a los grupos de las derechas. Entonces, hay que anticiparse de vez en cuando a ciertas opciones que se están tomando, porque uno no se puede permitir equivocarse, se puede equivocar una vez, quizás dos, pero tiene que tratar de que los errores no forzados no sean continuos. En la correlación de fuerzas vos no puedas, la cosa es error no forzado. Vicentín, por ejemplo, fue un error no forzado, porque se hizo una lectura equivocada de lo que iba a ser la recepción de gran parte de los antafesinos de la decisión del gobierno de intervenir y después despropiar a la empresa. Se hizo una lectura donde no se visualizó las reacciones que iba a generar, pero eso no ha forzado. A veces me parece que en medio de las dificultades, que son enormes, y dentro de esas dificultades no podemos perder de vista que estamos atravesando una pandemia que tiene un promedio de 14.000 contagiados por día, con más de 400 muertos por día, pareciera ser que una parte de la sociedad vive en nuestro planeta, ¿no? Y el impacto que eso tiene sobre nuestra vida cotidiana, sobre la vida social, la economía, el trabajo, el ánimo, mil cosas, el futuro, la perspectiva del futuro. Entonces, la decisión del gobierno está muchas veces condicionada condicionada por la dificultad inmensa con la que tiene que lidiar. Lo sabía, sabía que se encontraba frente a un país derruido económicamente, que es el que dejó el macrismo, pero no se imaginaba y nadie imaginaba que aparte de la crisis económica brutal, te ibas a tener que enfrentar con una pandemia global que te golpea por todos lados. Bueno, frente a eso, se toman decisiones muy atinadas, pero también se cometen errores. Tenemos un problema porque la Corte Suprema y el sistema judicial está atornillado a los intereses de los grupos más concentrados y poderosos del país y cualquier reforma, por más que sea una reforma suave, necesaria, es atacada como si fuéramos a convertirnos en una mezcla de Corea del Norte, Irán, la ex Unión Soviética y Venezuela, ¿no? Siempre ese término para demonizar y espantar a los niños. Entonces, vamos a contracorriente. Cada acción del gobierno tiene que enfrentarse a un aparato ideológico, mediático, cultural, que ahora ha dado profundamente el sentido común de una parte importante de la sociedad. Entonces, estamos en eso, ¿no? Y al mismo tiempo tenés que lidiar con llegar a los que menos tienen con recursos, reconstruir el aparato sanitario, tratar de ver cómo se sale de la pandemia, garantizando no cualquier idea de crecimiento económico, sino que la economía también se vincule a otro tipo de matriz productiva, de distribución del ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido, Ricardo, para terminar y te agradecemos que te hayamos podido preguntar desde Venezuela hasta la Corte Suprema y que no hayas tenido ningún problema incluso en decir lo que pensás, que cualquiera que te haya escuchado no hace falta ser bravucón ni decir ninguna palabra. Una cosa que es importante que yo diga. El día que nos reunimos como consejo, como asesores con Alberto y a lo largo de todos estos meses la premisa ha sido decir lo que pensábamos con el cuidado que por supuesto cada uno tiene que tener en relación a las responsabilidades que tiene, pero Alberto nos dijo al comienzo de todo esto yo no quiero obsecuencias, no quiero solamente que a cabezas que hacen sí, 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 a mí me hace falta y necesito un intercambio que incluya también las miradas críticas. Y en ese sentido les quiero aclarar que es un lujo la interlocución que se genera con alguien que es el presidente de la nación y que no es lo común no suele suceder eso que tenga una capacidad de escucha que le importe el diálogo hacia adentro entonces eso por eso me permito también decir con todo el cuidado del mundo y plantear mi propia mirada crítica sobre algunas acciones del gobierno. Y la verdad que se entiende hay que decirlo nosotros en el programa cuando tenemos que no estar de acuerdo con algo lo decimos y la verdad que se ve que Alberto es una persona que realmente no le interesa la obsecuencia por lo menos se nota eso. Ahora volviendo viene un 17 de octubre virtual recontra postmoderno bueno horrible nunca hubieras pensado escribir sobre esto en alguno de tus libros Ricardo pero no es una metáfora es real va a ser un 17 de octubre virtual ahora no hablando del 17 de octubre ni hablando de la CGT no yo ya te quiero traer al comienzo porque la verdad que era el objetivo era hablar de la riqueza nosotros en el próximo número de la revista queremos hablar no de pobreza sino de riqueza y pedirte a vos y a tu sagacidad volviendo a la pregunta inicial ¿cómo se instala el debate de la riqueza en la Argentina? pensando en el 17 de octubre que fue un hecho completamente digamos a contrapelo de lo que cualquier analista podía pensar no sé pienso en Escalavini Ortiz contando que digamos no sé si pasó o no pero que él estaba sentado y empiezan a aparecer las mareas de trabajadores tenemos que esperar a que suceda o se puede producir y en función de ese producir ¿qué elementos hay que poner en juego en la comunicación política y en la acción? digo para hablar de riqueza y dejar de hablar de los pobres a ver a lo largo de estos años una obsesión para mí fue tratar de descifrar de entender de abrir el monstruo neoliberal y creo que hay que pensarlo cotidianamente y uno de sus puntos nucleares tiene que ver justamente con la construcción de sentido común y de subjetivación en el interior de la sociedad y eso va ligado con algunas categorías que el neoliberalismo proyecta de una manera exponencial desde el concepto de meritocracia gerenciar la propia libertad pero también la idea del éxito y de la riqueza la riqueza como un bien social como un bien moralmente intachable lo que antes era una cuestión del pudor era no exponer demasiado la riqueza en los años del neoliberalismo se invirtió completamente eso al revés exponer la riqueza a ricos y famosos hablar de miles de miles de miles y miles de millones de dólares en las fortunas individuales mientras la mitad de la humanidad ni siquiera vive con un dólar diario es un nivel de barbarie de impudicia como nunca el propio capitalismo se planteó mostrarle a la sociedad eso significa que el neoliberalismo ha sido una máquina de construcción de sociedad y de individuo no es simplemente algo que está ligado a la acumulación a la economía es básicamente la búsqueda de una nueva humanidad una nueva humanidad atravesada por un tipo de valores que permite la impudicia la impudicia brutal de fortunas incalculables y riquezas demenciales yo creo que hay que atacar por ese lado hay que la peste lo que puso en evidencia yo digo para la ingenuidad de los que no querían ver lo que se veía mucho antes de que la peste lo pusiera en evidencia que es la brutalidad de la desigualdad y el crecimiento también de la pobreza pero el punto clave del neoliberalismo es la desigualdad y la relación entre desigualdad y riqueza es la clave de todo este asunto no es tanto la pobreza que por supuesto también es como una consecuencia sobre todo en los países periféricos de la mayor desigualdad pero el núcleo el núcleo estructural el núcleo ideológico el núcleo cultural es la desigualdad es justamente esas asimetrías que se naturalizan se convierten en intocables y al mismo tiempo se elabora un relato muy sofisticado en el que la riqueza es un bien maravilloso y que el éxito que te ha llevado a encontrarte con miles de millones de dólares es la prueba evidente de que sos un triunfador en la vida bueno me parece que hay que hacer un trabajo que es difícil porque la industria de la cultura está puesta a disposición ¿qué es lo que quiero decir? o sea es un trabajo vos entrás a un supermercado o entrás a un shopping center y ya entrás a una máquina que produce subjetivación que produce identidad que va estableciendo una relación entre tu percepción del mundo y el mundo que efectivamente te están mostrando entonces contra eso hay que hacer una lucha persistente compleja y muy desigual muy desigual porque a eso hay que agregarle el peso del imaginario de la mercancía en la sociedad contemporánea del dinero la problemática del resentimiento social los nuevos racismos la meritocracia todo lo que te bombardean cotidianamente y que una persona común y corriente es como si tomara agua toma valores porque el neoliberalismo genera valores no es que no genera valores lo que pasa es que los valores que generan son un espanto pero esos valores vos los tomás todos los días sin darte cuenta porque pensás que estás tomando agua nos estamos intoxicando Ricardo muchas gracias y esperemos que ese proceso de desintoxicación se pueda producir pero para eso bueno hay que estabilizar un poquito algunas cuestiones ¿no? un tema un momento muy sensible en la Argentina un abrazo enorme Ricardo y mucha suerte para que podamos nivelarla más ¿no? dale dale la seguimos un abrazo enorme Ricardo Foster asesor presidencial filósofo bueno nada pudimos hablar de varios temas interesantes nos quedamos pensando más en los silencios y en las metáforas que en lo dicho de manera cruda para eso en un ratito nada más nos va a contar el amigo Juan Garda que está pasando en el país del norte que viene marchando con una melodía pero eso en un ratito qu тут o no eso no eso una no que la la m ¿ travels